Muy buenos días, bienvenidos todos a la casa abierta del nivel preparatoria, el proyecto funcional como ustedes ven aquí, el proyecto ecológico funcional y huerto escolar. Lo que trabajamos con los niños que hoy día vamos a hacer la exposición es la motricidad fina con el huerto sustentable. Nos vamos a exponerles y vamos a explicarles con las manitas de nuestros alumnos y nuestros alumnos. La idea es que nosotros hacemos abono orgánico, mezclando este abono que nos colaboran y nos apoyan los padres de familia y los niños ejercen motricidad fina haciendo presión a la misma actividad. Les invito a que observen a nuestros alumnos. Un momento de juego, un momento de relax, ponemos música de fondo que puedan jugar con sus manitas y que puedan ayudarnos a colaborar. Después el niño en otro proceso está colocando la tierra mezclada con el abono en las maceteras y para tener unas plantas ornamentales de nuestro instituto. Es cuanto puedo comentarles. Muy bien y bienvenidos sean a nuestra casa abierta. ¡Gracias! ¡Gracias!